La capacidad de prever, organizar, evaluar es garantía cuando se proponen objetivos, razones suficientes por los que hoy se realiza la prueba dinámica del referendo del Código de las Familias. En Granma, las autoridades electorales en los colegios hacen del domingo una jornada de trabajo. Esto se está desarrollando en un 25% de las circuncriciones que tenemos hoy en Granma, que eso da 280 circuncriciones con 484 colegios que están hoy, se está verificando ya la veracidad de que estos colegios están listos para enfrentar el proceso el día 25. Entre las características de quienes tienen responsabilidades en los colegios, en las mesas electorales, se articula la experiencia con jóvenes. Bueno, esta prueba dinámica es la antesala de lo que va a ocurrir el día 25, donde hoy todo debe de quedar listo. Hemos estado llenando los libros, revisando los documentos. Es un honor participar, ya que mis dos abuelas siempre han sido autoridades de las elecciones y es un honor. La provincia de Granma, el próximo domingo, tiene previsto abrir sus puertas en más de 1.900 colegios. Una oportunidad para que la bandera y el escudo escolten el derecho ciudadano de votar. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.